Bueno, pues muy buenas noches, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Volvemos aquí con un nuevo vídeo del modo carrera y ojo porque hoy va a empezar la liga, ¿vale? Yo técnicamente el equipo lo tenemos cerrado, o eso creo, y ya está el capítulo que empieza la liga Ya nos ponemos en situación, empieza lo bueno, empieza la competición ahí Por cierto, si se me escucha un poquillo distinto es porque las dos opciones que tenía era O no subir vídeo hasta tener un micro nuevo o subir vídeo grabándolo así con este audio Que no sé si está mejor o peor, la verdad, pero bueno, creo que está más o menos decente Y esta va a ser la primera alineación con la que vamos a ir Esta técnicamente es la alineación titular, por lo pronto no está Greenwood, ya lo sé He pagado un millón y medio por él y no está, ya lo sé, tranquilidad, no pasa nada Tendrá minutos, pero quiero ver a Bermejo primero por la banda derecha Quiero ver a Filipe en punta porque, claro, porque es Dios, ¿vale? El Servio no se toca, no se mueve de ahí y ya Greenwood pues tendrá sus minutitos Pero este partido todavía, pues de titular al menos, no Y ahora, así que sí, vamos ya a lo que nos gusta, a la liga Vamos a empezar con el Zaragoza, recordemos que es la jornada 1, ¿vale? Sigue el calendario real, pues efectivamente el Zaragoza jornada 1 en la Romareda a tope, ¿vale? Buen estadio para debutar y básicamente que aquí empezaba la liga ya, ¿vale? El Zaragoza con el Tikitaka quería tener el 100% de la posesión en los primeros minutos, totalmente respetable Y con Naranjo que iba a tener yo la primera, el minuto 13, que ese balón no salió, pues no visto Y ahí sí, vale, ahí sí salió, pero ahí tuve la primera de la temporada Empezamos ya avisando, eso es importante Con Filipe aquí que estuvo un ratito aguantando la de espalda, es como un campeón ahí Y al final que Naranjo le deja toda la autopista libre Naranjo que se va de IPKM como le apetece, autopase puro y duro Y ahora sí que sí, definición perfecta con la zurdita de Naranjo 0-1 en el 21, ¿eh? O sea, 21 minutitos tarde en meter el primer gol de la temporada con Naranjito Definición perfecta, carrerón que se pega ahí el hombre, la verdad que bestial Es que mira eso, después del carrerón desde el mediocampo Mira eso, cómo define ahí al palito largo con la zurda imparable Es que espectacular, José, espectacular Bueno, a ver, Linares, vamos a calmarnos un poquito, ¿vale? Que con el 0-1 estoy bastante a gusto, no hace falta que la líes A ver, ¿qué vas a hacer? Uy, uy, menos mal Menos mal, madre mía La que acabo de tener es Zaragoza La primera falta que voy a tirar es todo el FIFA, tú A ver, que esto no se queda en el sitio que yo quiero Ponte la escuadra, por favor, ponte la escuadra Ay, 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 madre mía, ¿por dónde va a entrar la pelotita, tú? A ver, a ver eso Nah, vaya faltita La falta sigue en ciencia al lobby Es que cuando por fin parece que aprendo a tirar faltas Pues llega el FIFA y me cambia la forma de tirarla Pues nada Y en la segunda parte ya del 52 El córner que saca a mí ya la pone al punto penalti Y efectivamente sí, señor Entra el Servio Porque ya al Servio le hacía falta meter su golito Le quemaba, le quemaba No meter goles, ¿vale? Minuto 53 Pues ya está El Servio mete el primero de la temporada Perfecto, 0-2 Y sentenciamos en la Romareda Y espérate tú Porque, madre mía Va a debutar Greenwood ahora, ¿eh? Estamos ya moviendo el banquillo Queremos cosas nuevas Queremos el tercer golito Y para ello tengo que meter a Greenwood Para que haga su magia Esa es Greenwood Uy, qué saltito de Greenwood Madre mía, Greenwood Bueno, el taconcito Uy Vale, a ver Borja, tírate, hombre Tírate que será el tercer gol Después del jugador de Greenwood ahí A ver Bueno, vale Tampoco está bien, está bien Pero seguimos con la rechita del FIFA pasado Y del anterior también Y de todos los que he subido Porque la portería 0 Eso, eso, ¿qué? ¿Eso se come? Porque la portería 0 no la he tenido yo en mi vida 1-2 de Zaragoza Que bueno, insistió Pero al final que gane el partidito Ojo, cuidado Mi primera rueda de prensa por partido Tengo que subirle la parada al equipo, ¿vale? Con mis respuestas tengo que encargarme De que el equipo, madre mía Salga de aquí motivadísimo Y a Ortega también A ver ¿Qué opina de su debutar? Perfecto, madre mía ¿Cómo lo motivo? Si es que parezco un coach Y vamos a poner el entrenamiento también Que entre partido y rueda de prensa Pues no lo estoy poniendo Y no hay que ponerlo, ¿vale? Para ver cómo suben los jugadores Que eso es lo que queremos ver todos Bueno, en este caso no sube nadie Se ha subido, es verdad, un poquito Pero nada Que no sube nadie Pero poco a poco No está mal, ¿vale? Se ha subido en nada, sube Y recordemos también Que el mercado de fichajes No ha acabado todavía Y ahí está el Hannover Que bueno, me ofrece un dinerillo por Luis Pérez Pero evidentemente Voy a rechazarlo amablemente, ¿vale? O sea, es que no Luis Pérez no se toca No me vuelvan a preguntar por Luis, por favor Por fin me sale un ojeador decente Por fin me sale un ojeador que reúne los requisitos 900.000, ¿vale? Es verdad que cuesta un buen dinero Pero, a ver Yo creo que vale la pena, ¿vale? Este hombre, quédense con su nombre Porque me va a traer al futuro Cuti Segundo partido de la temporada Vamos allá, ¿vale? Venimos de ganar 1-2 al Zaragoza Y ahora debutamos en casita Debutamos en el Heliodoro Y esto hay que ganarlo, sí o sí La primera la íbamos a tener nosotros Con un Tabarrera que le pegó Se va lejos, sí Pero yo tuve la primera, ¿vale? Eso es bueno Eso es fenomenal Para empezar metiendo miedo ahí Y mira esto Con milla Borja de tacón Entre una barreta Pues toma, para adentro En el minuto 11 Golazo Sí, sí Ha sido un golazo Porque, a ver Ponte a mirar Cómo le ha dejado Borja y Tarazzo De tacón Y bueno Y también una barrena Cómo ha entrado Borjita de nuevo Mira aquí cómo se le pone Una barrena Que está en plan llegador Y atención a Filip Que le pega Y se va fuera Pero bueno Poco a poco Estamos avisando A ver Vamos a desplegar Nuestro fondo del armario ¿Vale? Vamos a cambiar cositas Vamos a darle minutitos a la gente Porque sí Porque así somos nosotros ¿Se ayudan a los huecos del Zaragoza? Pues lo meto ahora Que tenga minutos, hombre Aquí a mover A mover la plantilla Y con el 1-0 Que llega hasta el 76 No pasó nada en la segunda parte Hasta que aquí Nacho presionó bien No se me ponía el control De una barrena ¿Vale? Y al final Bueno Pues entró Herrera Él solito Y ya está ¿Y el Numancia qué? Tenía que meter su goleto Pues nada Pues tenía que meter su goleto El Numancia Y ya estaría 1-1 En el 79 Será ya por lo menos Así que se complica la cosa Pero atención aquí ¿Vale? Atención aquí Porque Greenwood Estaba por ahí Por los alrededores Javi Alonso Que se la va a poner Ahí a Borja Lazo Borja Lazo Se la pone a Greenwood Mira, Greenwood Mira, mira, mira Bueno, Greenwood ¿Cómo debuta? Bueno, debuta no Porque debuta con tercera cosa Pero ustedes me entienden ¿Verdad? Primer golito de Greenwood Primer golito del inglés Y ojo Cuidado Que empieza a aportizar ya En su precio Los primeros tres puntos Que nos da este hombre Y la verdad Que así acabó la cosa O sea, un millón y medio Que he pagado por Greenwood Y mira, al final Pues de momento Ya ha aportizado un poquito Vamos a ver El entrenamiento este Que ahora estoy poniendo A los defensas y al portero Eh... Vale Ortega y... Bueno Ortega y Shaq Moore Eh... Espectacular Que entrenamiento tan productivo 69 de media 70 70 de media Para Shaq Moore Eh... Poco se habla de eso Buena media, eh Para el estadounidense Y mientras cotillabas aquí Los fichajes y todo eso De los demás equipos Quería decir que Hace un par de vídeos Cuando quería O sea, cuando les pregunté Con quién quería que subiera El modo carrera Eh... Muchos me dijeron Eh... El Racing Y otros muchos el Stop ¿Vale? Dije que no quería hacer Un modo carrera Con otro equipo de segunda división Pero bueno Muchos se lo pasaron Por el forro Y me dijeron Que el Racing Vale No pasa nada Lo admito Y... Básicamente Quería decirles Que elijan ahora Entre el Racing Y el Stop ¿Vale? Vayan a los comentarios Y elijan entre el Racing Y el Stop Para empezar a grabarlo ya Y dentro de un par de días Pues empezar a subir ya El modo carrera Con ese equipo Así que comenten Y elijan el equipo Antes de que cerrar el mercado En las últimas horas Que aprovecharon ahí A meterle cláusulas a la web Pero no funcionó No Estuve espabilado ahí Y lo renové Es que a ver ¿Cómo aguantan ahí A última hora? ¿Cómo apuran? A ver si se me olvida Renovarlo o algo Pero no Y por si quedaba Alguna duda De si iba a fichar O vender a alguien Pues no ¿Vale? Ya va a cerrar el mercado Y la plantilla que se queda Como empezó este capítulo Se queda exactamente igual Y vamos ya Con el tercer partido del capítulo Y a su vez La tercera jornada Es lo que tiene Cuando empieza la liga Que el partido del capítulo Coincide con la jornada Eh... Madre mía Philippe Madre mía Que planta de Philippe Bueno La elegancia Mira eso Madre mía Espectacular Y ojo a esto Porque los dos partidos anteriores Empecé yo bastante bien Que entré mejor en el partido Pero es que mira la Ponfe Como entró el Benito ese Y tirito al palo Eh... Podía haber caído el rechace Para adentro de la puerta Podía haber caído En los pies Del jugador que entraba de la Ponfe Pero no Menos mal que cayó para una banda Y no fue gol Eh... La verdad que tuve suerte Las cosas como son Pero es que aquí mira esto Ortega Que se mete un buen carrerón ahí Un buen sprint Y un Navarrena Que entra otra vez Desde atrás Como un animal Es que de verdad O sea Está entrando súper bien No sé que le pasa Una barrera en el FIFA Pero es que es un llegador Es una bestia No sé No sé por qué Pero ahí está el hombre Segundo golito que mete ya A ver Quiero verlo Quiero ver ese entradón Desde atrás A ver Mira, mira Bueno, a ver También te digo Que si le llega a pegar Para donde él quería A lo mejor el balón termina En saque de banda Pero por suerte Le pegó fatal Y entró En el 43 Con Nahuel Que me voy aquí Este carrerón espectacular Crespo no podía hacer nada Así es que Madre mía Nahuel como corre Y mira aquí Mira atención eh Mira, toma Venga Pues ya estaría Pues ya estaría El serbio le apetece Sentenciar y al partido Pues ya está Encima en el descuento De la primera parte Si es que Si este gol No hunda la pompe No sé que lo hará De verdad El serbio Desplegando su magia Quiero ver ese gol ¿Vale? Quiero ver la repetición Quiero ver ese toquito De calidad Mira eso Mira que pase Pero es que mira eso Mira, mira, mira Pues toma portero Por ahí te va Esa es la autopista Si es que me están dejando La autopista por ahí Mira con Nahuel ahí Como se va Mira, mira Entra al área A ver, eso es penal Lo mire por donde lo mire Bueno, espérate A ver No, no, vale No es penal Perfecto Gran decisión del árbitro Y Borja Lasso Que mete el 0-3 O sea, esto está sentenciadísimo Ya, no, partidien Si la pompe me mete Tres goles En media hora partido Pues no sé que hago En el 66 Que yo seguía lo mío Con Luis Millán Que entra un davarreta Desde atrás Como está empezando a acostumbrar Y ya estaría O sea Ahora mismo Un davarrena Es el pichiqui Lleva tres goles En tres partidos Espectacular Cómo ha arrancado la temporada De este hombre Tres goles Y tres partidos Un davarrena Madre mía ¿El 0-4 te parece suficiente? Porque yo creo que no, eh Porque mira, Filip Aquí cómo se va Con el taconcito desincluido Se la pone a Greenwood Y ya está Greenwood Que siga amortizando Pague un millón y medio Por él Ya técnicamente He pagado 750 mil por gol Va bajando el precio, ¿vale? Va bajando Segundo gol Y perfecto Que coja confianza El chaval Y ya estaría Eso sí El partido que nos iba a acabar Si que la Ponce tuviera otra Se animaron aquí Bueno, pues Hortola paró el tirito, ¿vale? Muy bien Hortola para la foto Pues cinco que se han llevado Madre mía Qué nivel Mira ahí Qué deportividad Madre mía Venga, hombre Que tampoco es para tanto Que vale Bueno También te digo Que la Ponce nos cascó cuatro En la vida real O sea Vamos a calmarnos, eh Vamos a calmarnos un poquito Que nos calentaron bastante La verdad Y después de los tres primeros partidos Que la cosa está así Con tres puntos Eh, eh A ver No, espérate Que me he llegado Con tres partidos Nueve puntos Ya hemos hecho pleno de victorias Y, bueno A ver Estaba claro que íbamos a estar por ahí arriba ¿No? No tendría sentido haber ganado Tres de tres Y estar en media tabla No O sea No, no podría ser Así que vamos a los líderes Mira, las palmas también va a ir tercero Pues ni tan malo Oye Para empezar la temporada Va a ver bastante bien Bueno Que no me acordaba Claro, ¿verdad? La jornada cuatro Claro, claro La jornada cuatro Es el derbi Tú que vendía ya súper pronto Jornada cuatro Y derbi ya Madre mía Que me pilla primero Haciendo pleno victorias Y ahora me pillan el derbi Madre mía Me voy a tener que motivar Así ahora de repente Tú Mi madre Y Greenwood A ver No nos salió tonto el chaval ¿Eh? Porque Quienes jugar Este partido Se encuentra bien para jugar Este partido Los demás no Pero este partido Si lo quieres jugar No nos salió tonto el chaval 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 Un derbi en la jornada 4 Madre mía Vamos a motivarnos Anda vamos a tensarnos Porque se viene el derbi Es que se viene el derbi Esa es esa es La primera la tengo que tener yo La lucha psicológica La tengo que ganar Mira aquí como entra Bermejo Le pego Bueno la para el portero fácil Pero la primera la he tenido yo Mira Luis Esa es Dale Luis Dale Sigue Llega hasta el día fondo ahí ¿Vale? ¿Vale? Bueno vale Bien Estamos apretando un poco El gol se está cosiendo Parece que no Pero el gol se está cosiendo Claro cuando digo que el gol se está cosiendo A lo mejor no me refiero Únicamente al Tenerife ¿Vale? Porque mira aquí Como C3 Se hace de las suyas Y menos mal que apareció por ahí Alberto Porque si no ese tiro traba O sea Me metía Hortola para adentro Porque es que Es que era perfecto O sea Estaba todo de cara Para que metiera el gol Y aquí las palmas de nuevo Que estaba motivada Con C3 Ahí por la banda Que ahí vi el penalti Ahí también vi el penalti Y ahí vi el gol Menos mal que está Que está Hortola fino Y madre mía Es que a los tontos las palmas Se está atacando muchísimo Y bastante bien Y en el 40 Que bueno A ver Había que tirar alguna Pero es que mira Kiko Borja Como me voy Le pego Pero es que mira Mira esto Mira esto Si es que madre mía Cuando me pongo a ser el tonto De verdad Que me costaría meterle Un guantazo al balón Ahí y ya está Y eso era gol Pero no Prefiero picarla Vamos a mover aquí El banquillito Porque no me está gustando El partido Las palmas la verdad Que me estaba reventando Un poco A excepción de alguna ocasión Que tuve Pero las palmas Me estaba reventando Así que vamos aquí A mover un par de cosas Porque a ver Hay que ganar Y en la segunda parte Es que no pasó nada Pero es que mira esto Cada vez que yo lo intentaba Yo la verdad Que robaba bien Pero es que cuando salía Pues ellos ya estaban otra vez Bien juntitos atrás Y era complicado pasar La verdad es que mira eso Tenían a mucha gente por ahí Es que no podía entrar No había manera Y cuando ellos atacaban Pues yo igual La verdad es que los dos Iban a aportar por el 0-0 De una forma descaradísima Es triste Pero es verdad Y aquí que se iba a acabar La cosa A ver Es que un derbi podría ser Más entretenido Bueno Debería de ser más entretenido Pero claro Es que me lo ponen En la jornada 4 Pues no me da tiempo A motivarme No me ha dado tiempo A prepararme mentalmente Para este partido Y claro Pues el resultado Un 0-0 Y sin mucha gracia Es lo que tiene un derbi Tan pronto Así que nada Como es el cuarto partido Pues lo voy a ir dejando Yo por aquí También Así que Espero que les haya gustado Por cierto Acuérdense Comenten Que prefieren El Racing O el Stone Para el modo carrera Y nada Que lo voy a ir dejando Por aquí Si les ha gustado Dejen un buen like Compartan Y suscríbanse Que no pasa absolutamente Nada por hacerlo Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chau